Sv71730 es un Dodge Attitude model 2012 color blanco Esta unidad presenta daños por volcadura Dañando toldo, cristal para brisas Presenta daños en fascia Marco radiador con daño Daño en radiador aparentemente Daño en faros Salpicadera izquierda Puertas Puerta delantera con daño Espejo Puerta trasera con daño Poste Cristal para brisas Lienzo con daño Presenta daño en lienzo Puerta trasera Frenes de aluminio con media vida Tres cuartos de vida en llante Puerta cajuela con daño Fase trasera con daño Calaveras Dañadas Daño en puertas Todo lo que mencionamos con daño Lienzo No presenta daño en volante Ni en tablero Transmisión estándar Estéreo original de agencia Vestidoras en tela Hacientes completos Cuarta trasera también Hacientes completos Poste con daño Cuenta con su batería Cuenta con su batería Todo es motoventilador Aparentemente con daño Marca buen nivel de aceite Cuenta con su batería Cuenta con su batería Enferma Cuenta con su batería